Ahí se va, saca rápidamente el lateral, vamos rápido, lo tienes ahí, vaya, vaya Sosa. Nuevamente Casonati, la deja para Sosa, el centro rechaza la defensa, ya sin ideas Cristal, puro centro, centro. Y otra vez nuevamente, ahí está Casonati. ¡Va el centro, Cauterucho! ¡Cauterucho! ¡Gol, dígalo, dígalo! ¡Gol, Lago, Cauterucho! ¡Gol! ¡El único que se salva, carajo, Cauterucho! ¡Para que lo grite! ¡Vamos! ¡Qué delantero eres! ¡Para que lo grite mi tía Betina! ¡Triplete! ¡Triplete de Cauterucho! ¡Qué delantero! ¡Es una bestia, Cauterucho! ¡Es un animal del área! No va a alcanzar, no va a alcanzar, pero... ¡Triplete de Cauterucho! ¡Qué animal, Wilmer, por favor! ¿Has visto algo parecido, Wilmer, en todos tus años de periodista deportivo? Un delantero así tan letal, hermano.